Un día después de retirar los cargos de tráfico de drogas contra el periodista Iván Golunov, la policía rusa detuvo a cientos de personas en una protesta en Moscú. Marchaban contra los supuestos casos fabricados a quienes son críticos en Rusia. Alexei Navalny, el líder opositor del Kremlin, está dentro de los detenidos. Hijo, hoy tu madre te verá en la televisión mientras detienes mujeres, detienes a las niñas y a los niños que salieron a la calle para tu futuro. ¿Y tu madre estaría contenta? Las autoridades habían anunciado que no podían garantizar la seguridad justo cuando se conmemoraba el Día de Rusia. Todos los días hay detenidos en las calles sin ser acusados. Creo que viola nuestros derechos y libertades civiles. Tenemos que hacer algo. Golunov fue detenido el 6 de junio después de que la policía argumentara que encontró drogas en su maletín y en su residencia. Dos días después fue enviado a arresto domiciliario y este martes fue dejado en libertad cuando las autoridades rusas retiraron los cargos en su contra. Entre los detenidos de este miércoles hay también periodistas. Los arrestados podrían estar hasta 20 días privados de la libertad. ¡Ah! ¡Hol un lugar como si decirle